Música Aparece el capitán Juanma García, parece que no hay cambios ni en el Burgos ni en el Eibar A la formanda de Álvaro Rodríguez, peligro, progresa Álvaro Rodríguez en el centro, es bueno el remate Geniales, alegría Música 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 Enso en la media luna del área, lleva a buen balón, la tocaba, de cabeza les alegría, la pelota que salió despedida y se la lleva perfecto Álvaro Rodríguez, va a meter el centro, el balón de nuevo al punto de penalti, ha tocado a Isestor Música 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 Música